Porque nosotros somos un barrio de respeto y nosotros estamos transformados. Ahora ya te vendiste, te tienes que brincar y te vamos a mandar una misión para tener respeto. Ahora pues ven, ¿no? ¿A un canto le puedo? El mejor día es el tertúrgono, el mejor día es el tertúrgono. Si son arreglos, rumbo de las calles, hay que ser un estorgo, después de brincar, son 13 segundos que empecé la cuenta, así que comprobamos y le tomas a la guerra. Lo más importante de lo que deberías conocer de la cultura mexicana es que la línea de respeto que un mexicano dispone depende de tan solo un primer error que cometas y abuses de la confianza que te brindó para que pases de tener vida a pasar con San Pedro. ¿Cómo que se te peló, hijo de tu pinche madre? Pues no, güey. Pásame el bate. Ahorita vas a ver cómo que se te peló, pendejo. Y esto es para cualquier extranjero, para que lo sepa y no se les ocurra fallarle a un mexicano. Otra cosa es que entre los mismos mexicanos, las líneas entre un estilo de vida u otro son muy estrechas ya que pueden tener una vida pandillera y ser rapero, contar tus vivencias y sobresalir en un momento determinado. Pero si se te ocurre mezclar tu vida pandillera y de rapero con algunos negocios que pertenecen a otra línea de vida muy diferente en la que las reglas cambian o son un poco más estrictas en las que cualquier prueba o error, el único resultado por default es la muerte. Desde hace dos décadas, artistas mexicanos, raperos que se incursionaron en la escena del rap cantando su estilo de vida y lo que pasa en realidad en las calles de México, en su momento alcanzaron el éxito y aunque su letra no fuera de buena reputación para un público amplio, ese logro con la poca gente que apoyó a X rapero es una gran satisfacción y orgullo para él mismo, lamentablemente. Adán Zapata, Errat, Reque, Tolder, Latwaino, Rodo, Bañado, Crash Locote, Mr. Yossi, Lefty SM son raperos en los que a la mitad de su éxito corrieron la mala suerte de pagar el precio con su vida por relacionarse en otro mundo diferente en donde todo es más intenso y en donde muy pocas veces pueden perdurar en la carrera musical como Carteles Arta, Secan o Santa Fe Clan que aún siguen de pie como raperos y es que cabe recalcar de que el respeto entre las personas sí existe de los que se dedican a una cosa y a los que se dedican a otra. Al final de cuentas nadie tiene la culpa de que tengan que pasar por estas cosas por simplemente vivir en un país en donde el dinero es escaso, el hambre no para de gritar y en un momento determinado buscan hacer la manera de sacar un par de pesos y pues se usan ese tipo de cosas, pero no es tanto de las personas sino de la situación en la que se vive, el entorno es lo que conlleva a que las personas hagan estos malos actos.